¡Suscríbete al canal! 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 saber sobre el tema del modo sí porque muchos chicos me van a estar preguntando sobre eso y bueno voy a estar respondiendo les a todos todas las preguntas que me vayan a estar haciendo así que por eso siempre digo que vean el vídeo completo porque ahí yo siempre contesto todas sus preguntas todas las dudas que ustedes suelen tener si voy a contarles bueno los que tienen el mod les recuerdo chicos que los mod no se actualizan por lo tanto si tienes el último mod no vas a tener el paquete este sí seguramente vaya a ser el nuevo modo de en algún momento posiblemente no estoy segura y ya saben que si lo voy a hacer lo voy a hacer para el cuidado de la empresa o sea no va a estar el link en la descripción ni en el primer comentario sino que va a estar en un lugar medio escondidito para que solamente quienes realmente lo necesitan lo puedan estar utilizando y así la empresa no se vea afectada ni perjudicada por el uso excesivo de los mod porque chicos ya no perdimos una actualización de halloween no creo que ustedes quieran perderse la actualización de navidad así que por eso es mejor no usar los mod sí bueno luego aclarar que el paquete está a la venta y si el paquete va a estar saliendo el día 28 si falta rep quito muy muy poquitito y ya va a estar saliendo en la actualización perdón la actualización va a estar saliendo el día 28 recuerden que en algunos dispositivos quizás sale un poquito más tarde y recuerden estar atentos a entrar a la play store para fijarse si les aparece el botoncito para actualizar ahora sí chicos espero hayan disfrutado muchísimo este vídeo yo voy a darle una sesión de mimosición aquí irá porque me trajo un spoiler fantástico ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo en un ratito nada más chau chau ahí vamos a darle mucho mimito a la pancita a la barriguita si hay esa cosita linda cosita linda si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia ya